Cuidado, juega para otro equipo ese. Cuidado, juega para otro equipo ese. Vamos para acá. Cuidado, juega para otro equipo ese. Vamos para acá. Vamos para acá. Cuidado, juega para otro equipo ese. Cuidado, juega para otro equipo ese. Cuidado, juega para otro equipo ese. Cuidado, juega para otro equipo ese.